¿Qué tal amigos de Record.com.mx? Me da mucho gusto saludarles en esta ocasión. Ya arrancó la liguilla y por eso este comentario de te reto a tres trivias tiene que ver con las liguillas. Liguillas que arrancan, si les platico un poco de historia, en la campaña 70-71. ¿Por qué entonces? Porque el formato anterior era que el equipo que era campeón era el que más puntos había logrado en el torneo regular. Torneo largo. Partidos de ida, partidos de vuelta, temporada larga y el que más puntos hizo era el campeón. Pero en la 70-71 se provoca el enfrentamiento de dos. América y Toluca. Y luego se hizo un formato ya round robin de ocho. Y así hasta que ustedes conocen ahora la famosa liguilla. Para muchos es emocionante, para otros es un premio para los mediocres. Porque hay quien dice, bueno, te metes como ocho a la liguilla. O con una repesca cuando había. Y puede ser campeón. Y de qué sirvió todo el torneo regular. Pero bueno, las liguillas de los 70 se caracterizaron por el Cruz Azul y sus cinco títulos. Ganó tres con Raúl Cárdenas y dos con Don Nacho Trelles. O en los 80 por aquellos Pumas del 81, dirigidos por Bora. O los de la América, los títulos de la América en los 80, con Jorge Vieira, con el Zurdo López. O por el Monterrey del Abuelo Cruz en un torneo corto. O por las chivas de Alberto Guerra. Y también uno se acuerda de las liguillas en los 90 que ganaba el que fue el equipo de la década, el Necaxa de Manuela Puente. Si nos vamos a los últimos 10 años, Pachuca, Toluca, Santos se convirtieron en equipos protagónicos de estas famosas liguillas. Pero como hoy yo te reto a tres trivias, te voy a hacer tres preguntas a ver qué tanto sabes de ello. La primera liguilla o la primera final del fútbol mexicano fue la campaña 70-71. Ya les decía que América le gana al Toluca. ¿Recuerda quiénes eran los técnicos de América y del Toluca? ¿Quiénes eran los técnicos de América y Toluca en la primera gran final? Campaña 70-71. La trivia 2. Hay una final en la campaña de 1982 que se define por penales. Luis Enrique Fernández, de uno de los equipos, le da finalmente el título a su equipo. ¿Qué final fue? ¿Quiénes se enfrentaron en aquella final de penales? Les doy un tip. No fue la de Atlante Tigres. Fue otra. La trivia 3. Tiene que ver con los torneos cortos. ¿Por qué? Porque 1995-96 es el último torneo largo. Necaxa le gana al Celaya. Pero el primer torneo corto, ¿quién lo ganó? En el invierno de 1996. Si la sabes, pon a prueba tu conocimiento y mañana aquí nos vemos y te platico las respuestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!